¿Qué tal? ¿Cómo están? Hablemos del humanista Jorge Pedraza Salinas, nacido en nuestra ciudad el 5 de abril de 1943. No se me olvide esta fecha porque ambos éramos del mismo día. Jorge fue un historiador talentoso y un cronista destacado, hijo de Armando Pedraza Treviño, oriundo de Gualagüises y de Demetria Salinas González, originaria de Los Herreras. Jorge tuvo una hermosa niñez por haber vivido desde los años 2 hasta 12 en la casa de sus abuelos maternos en el pintoresco pueblo de Los Herreras, cuna de grandes personajes del arte, la cultura y los negocios. Allí aprendió sus primeras letras, cursando toda su instrucción primaria entre compañeros de mente ágil y sonrisa fácil para luego trasladarse a Monterrey, donde continuó sus estudios hasta titularse de abogado en la Universidad de Nuevo León. Sin embargo, su vocación literaria se le manifestó desde jovencito, por lo que a las letras dedicó su vida. Fue maestro en lengua y literatura españolas. Solía recibir premios y reconocimientos desde sus años mozos, pues su talento literario era indiscutible. Recipiendario de premios nacionales, como el de prensa estudiantil, el premio nacional de prensa juvenil y el premio nacional de la juventud mexicana. Recibió el premio Alfonso Reyes, el premio corazón de niño de la Fundación El Defonso Vázquez Santos, las medallas al mérito histórico Capitán Alonso de León y al mérito cívico de Monterrey Diego de Montemayor. Igual mereció la presencia de Estado de Nuevo León, la medalla al mérito cívico Eulalio González de Los Herreras, la medalla nacional Benito Juárez, la medalla nacional Altamirano, al mérito de la crónica José P. Saldaña y al trofeo Regio, séptima edición, entre muchos otros premios. Se desempeñó como reportero y después editorialista de El Porvenir, hasta los 17 años o desde los 17 años, publicando religiosamente cada semana un artículo, así como igual lo hizo en el Regio.com a lo largo de las últimas dos décadas. Todos sus artículos tenían un contenido pleno de sabiduría y de alto criterio. Casó con la señora Blanquistela Pompa y procrearon a tres hijos, Blanquistela, Jorge Eugenio y Adriana Cecilia. Le publicaron sus libros, que suman una treintena, las más importantes casas editoriales nacionales. Fue director de Cultura de Monterrey, director de la Escuela Municipal de Verano, de la Capilla Alfonsina y director del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad. Jorge Pedraza fue hasta el último de sus días el cronista oficial de Los Herreras, Nuevo León y miembro nacional de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, así como de la Asociación Estatal de Cronistas. Gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.